Hola chicas, hoy subo un vídeo de que, bueno, que estaba el domingo ahí, medio aburrida, que hace un calor que me muero, así que, que nada, que seguramente ya mismo subo vídeos con el pelo rizado, porque ni me apetecía hacerme la plancha, ni hacer vídeos, ni estaba ahí en plan, ahí, pua, ¿qué hago? Entonces, nada, tengo un pequeño problemilla en el cuarto de baño y entonces, pues eso, lo típico que tienes, las brochas ahí en plan que ya no caben, que se te van a salir, bueno, las brochas y los lápices ahí ya que ni caben ni nada de nada. Y entonces se me ocurrió de que, bueno, hacía tiempo había visto un vídeo de una chica americana, que, bueno, hace una manualidad de que ella decía que, bueno, que la había hecho en el cole. Y entonces dije, mira, porque, bueno, por la mesa que tengo aquí, justo donde tengo el ordenador, es que tengo ya, bueno, unos cuantos de lápices y tal, que están como estos, que se me caían, y era que se me caían. Y los pinceles y den de lo mismo. Y entonces dije, bueno, pues, a ver qué hago y tal, y se me ocurrió hacerlo, a ver qué os parece, pero, bueno, la idea es reciclar una glossy box, una, bueno, una revista ahí que tengáis por ahí medio tirada, y, bueno, y un bote que tengáis en la basura. Así que eso es lo que he hecho esta tarde. Y, bueno, el resultado ha sido este. A ver si os gusta. No sé si lo, si lo veis, está ahí el lápiz total. Y, y este, a ver qué lo tengo por aquí. Este es el otro. Bueno, pues, eh, yo no tengo, yo lo hago con un ordenador, así que me va a costar un poco explicaros cómo hacerlo, y, y espero que, que, que lo entendáis, y si no, pues, oye, me mandáis una, pues eso, un mensajillo, aquí abajo, y, y ya está. A ver, la idea, pues, es muy fácil, era, es hacer canutitos de, de esto, que son de revistas, eh, un lacito, y ponerle una cuerda por, por arriba. Yo esta, por ejemplo, lo reconozco, era una que tenía ahí, que, de una vez, de jamón, y nada, lo que hice fue que la metí en la lavadora, porque la pensaba utilizar para otra cosa, y, o sea, y al final, pues, mira para lo que me ha servido, el, el, la cuerda del jamón, que me río, porque, bueno, y este me parece que era de, de un ramo de flores, así que nada, todo reciclado total, y uno es un bote de capuchino, y otro es de un escuí de los pequeñitos, así que nada, y bueno, el lacito de la, de la, de la Glossy, que me parece súper mono el tono que tiene, porque además es muy combinable, y, y las hojas de revista. Bueno, pues deciros que cuando cojáis las hojas de revistas, intentad que no, que no sean como esta, que tenga mucha letra, o que tenga, como esta, por ejemplo, este anuncio de la Central Lechera Asturiana, que no tenga borde blanco. ¿Por qué? Porque en el momento que lo vamos a liar, eh, la parte que se ve, sería solamente esta, y esta. Entonces, claro, esta parte de aquí es como que desaparece, entonces, el canutito, que quedaría, por ejemplo, yo tengo este que ya lo he hecho, eh, quedaría solamente blanco, prácticamente todo blanco, y con una línea constantemente liándose sobre sí, entonces no, no queda bien. Que igual podéis meter alguno así suelto, pero, pero la idea no es esa, la idea es intentar, pues eso, por ejemplo, uno que tenga, eh, aquí mariposas, otro que tenga aquí, eh, hojitas verdes, otro que tengan, pues eso, como, como la piel de cocodrilo, o algo así. Aquí, pues algo así, mira, aquí se ve un trocito de león, de un anuncio de Bulgari, pues un poco, eh, hacer una combinación luego de colores. Bueno, pues deciros, eh, por ejemplo, es, tenéis que buscar hojas como esta, de que no, de que no tengan margen, pero, por ejemplo, esta, en cuestión, eh, me paso un poco para atrás el, para que lo veáis mejor, no la recomiendo. ¿Por qué no la recomiendo? Porque realmente lo único que va a salir, en el canutito, va a ser esta parte de aquí, si doblamos hacia esa esquina, porque hay que doblar, de las que ya vienen cortadas. Si doblamos hacia aquí, lo único que tiene es una parte muy oscura, y si doblamos hacia aquí, lo que tiene es esta banda, que no quedaría bien. Bien, entonces, intentad siempre, de fijaros un poco en el, en el color, porque lo que realmente se va a ver es esto, y esto. Entonces, yo, por ejemplo, he encontrado una que sí me sirve, por ejemplo, esta de prada. Es que, que la chica no me gusta, me da igual, la chica no va a salir, pero, por ejemplo, a mí me va a salir, por ejemplo, parte de este bolso, que tiene así mucho colorido, y por aquí, con un fondo como rojo, o algo así. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues yo elijo la esquina que quiero, por ejemplo, es esta, y entonces, cojo un lápiz, como este, que no tiene punta, y lo que hago es que pongo pegamento desde la esquina que empieza a doblar, hacia la esquina que quiero dejar que se haga el canutú. Entonces, pondría pegamento en esta dirección, en los extremos, hacia la esquina que quiero doblar, y siempre, así, rodeando el papel, y una en diagonal, hacia donde quiero liarla, con pegamento de barra, y sería hacer así, sobre una mesa, lo vas liando, sobre sí, siempre dejando el lápiz fuera, en el momento, que el lápiz, que el lápiz, se va intentando decolar, tiráis un poco de él, y seguís. Bueno, este va a quedar mal, pero, para que veáis un poco cómo queda. Como veis, no tiene nada que ver, de lo que veíais, con lo que se queda. A ver si lo deslío, ¿qué se ve? La parte de esta esquina, y esto, y esto, ¿vale? Entonces, la idea, es ir pegándolo, uno al lado de otro, y luego, con un cordón, o con algo que tengáis, pegarlo por arriba. Entonces, yo una vez lo terminé, y bueno, y luego, a medida que lo vais pegando, yo lo he pegado con silicona, es intentar de intercalar, pues, colores que se lleven entre sí. O si son colores así, un poco más llamativos, pues, que no queden todos juntos, ¿vale? Una cosa que yo me he dado cuenta, era que, claro, yo lo hice, ala, mira qué bien, estaba ahí medio dormida, y ya no, ya no tenía con qué pasar la tarde. Era que cuando terminé, me di cuenta, que, por ejemplo, cojo esta brocha, una cualquiera, y le dije, ¡ay Dios! Pues, vaya rollo, ¿y ahora qué hago? Le meto una piedra, ¿qué hago? Entonces, descubrí que podemos seguir reciclando. Entonces, cogemos, pues, eso, lo que suele traer la glossy dentro, o este, que no sé de qué era, pero también lo guardé, pues, lo típico que hace es un regalo, dice, oye, pues, de Navidad, que lo pones con un papel de celofán y te puede servir, pues, lo guardé, lo metéis dentro, y entonces, cuando cogeis, por ejemplo, el pincel, o, no sé, un lápiz cualquiera, por ejemplo, este, si yo cojo y lo meto, se me queda, bueno, este es súper largo, no sirve de ejemplo, pero, por ejemplo, pues, esta brocha, si yo, por ejemplo, la meto, se me queda en la altura que yo quiero, por ejemplo, esta, o cualquier otro lápiz, a ver, por ejemplo, este, y lo mismo pasa con el, con el, que he metido, el relleno de plástico, solamente deciros que el de papel podéis controlar un poco más donde, bueno, ¿ves? Se queda, cuando esta brocha, si quito el papel, se colaría totalmente, solamente deciros que el papel de Glossy, el que viene en pequeñito así, que es papel, controláis más el, lo que metéis, así que, que bueno, que esta es mi idea, y, y nada, oye, simplemente para pasar el domingo, y, y así de camino, pues, organizo el cuarto de baño, ¿vale? Pues nada, chicas, esto es todo, y nada, enviaros un besito muy bonito, hasta luego.